Sé que nunca podré reparar todo el daño que he hecho Pero algún día ¿Podrás perdonarme? Jamás Soy la única que está a tu lado Voy a tener lo que se merece ¡Carla! No quiero perderte Te quiero Solo quiero dejar todo esto atrás Tengo la solución a eso Contigo todo es fácil Eso es donde nos dejas La vida se pasa volando A mí no me vacila ni Dios, Nadia A disfrutar, ¿eh? Quiero un fuera de esta casa ¿Y qué quieres? ¿Que me vaya yo? Hemos sufrido todos bastante aquí Nos han destrozado demasiadas vidas ¿No tenemos otra opción? Sí que la tenemos Acabar con esta pesadilla de una puta vez A pesar de todo Todos somos una familia Yo siempre voy a proteger a los míos Yo vi quién lo mató ¿Quién? ¿A quién viste? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.